Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana y hoy, representando el Congreso de Naturopatía en Baleares, vengo a daros una clase de yoga. Una clase de yoga para reforzar el sistema inmunológico, ya que hace frío, estamos a más tendencia de resfriados y si nuestro sistema inmunológico está fuerte y potente y con energía, estaremos con más energía para poder defendernos de todo aquello que nuestro cuerpo no quiere. Entonces, vengo a darnos una clase de relajación, sobre todo, porque si nuestro cuerpo necesita estar relajado para que los hormonas de estrés no afecten al sistema inmunológico y de luz, de consciencia. Bien, para ello te invito a que te coloques en una postura cómoda, puede ser en función del ojo, en las piernas cuidadas, o incluso puedes ponerte si quieres en posición de roja. Para ello, colócate con los ojos cerrados, pon tu mirada en el broncejo y aquí te invito a que conectes con tu respiración. Inhalando y exhalando. Conecta con el lugar que habitas, el lugar externo en el que te encuentras y el lugar donde estás apoyada ahora mismo donde tienes tu sostén sobre tu esterilla, tu cojín el suelo cada uno donde esté puedes notar el tacto de tu ropa de tu piel y sin perder el flujo de tu respiración imagina una línea de color dorado que recorre tu columna vertebral desde el coxis, la raíz hasta la corinina en fin una línea dorada de tu centro puedes visualizar como esa línea sale hacia afuera por tu espalda dibujando diferentes líneas o destellos o destellos de tus brazos y tus piernas recorre también toda tu cabeza iluminándola para tener claridad mental para que tu mente esté fresca y serena dándote espacio para sentir aquellas emociones que están en tu interior puedes imaginar la luz por el pecho por el tórax si necesitas en algún momento puedes moverte mover esta luz con tu cuerpo y irte bajando hacia los brazos hacia las manos los dedos en la izquierda hacia los pies recorriendo toda tu cadera bien desde aquí te invito a que visualices una luz dorada un punto dorado que puedes reservar el tercer ojo iluminando todo tu cerebro y desde esa luz inhala y abre los brazos llevándolos hacia arriba corta tus manos y exhala llevando tus manos hacia el corazón hace una ligera presión con tus dedos pulgares en el esternón y vamos a cantar un OM para abrir esta pequeña práctica de O intensa inhala para cantar OM inhala exhala bien vamos a mover el cuello hacia un poco y mientras pasamos por abajo haciendo un movimiento de péndulo continúa en movimiento a tu ritmo y cambie la dirección del círculo quédate en medio quédate en medio quédate en medio y abre los ojos despacio vamos a mover los ojos hacia un lado y hacia el otro para ello colócate con la espalda recta el mentón un poquito hacia el pecho mueve tus ojos izquierda izquierda derecha tus ejercicios fortalecen el cerebro que nos da más aptitud de mirar continúa hacia el otro 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 Y ahora, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, seguido, haciendo un círculo con tu mirada. Inhala y exhala, mirada hacia la punta de tu nariz. Bien, vamos a mover la columna como si fuera un círculo. Inhala, adelante, exhala, atrás. ¡Gracias! Aquí al otro lado. Bien, vamos a mover los hombros hacia atrás. Inhala, adelante. Con tu mano derecha, la gloria izquierda. Inhala, estira tu espalda. Exhala, adelante. Tiene la versión de columna. Inhala, exhala, adelante. Y hacia el otro lado. Inhala, estira la espalda. Inhala, exhala, adelante. Inhala y exhala. Lo que puedas. Conociendo los límites de tu cuerpo. Y cuando no puedas más, quedarte ahí, con la respiración. Si quieres, puedes intentar bajar un poco más. Estirar. Enhala. Únete. A tu mismaación. Levant a este caso correo. Enhala. a la exhala de esta cita. Así que estos ejercicios queman un poco el ejercicio, es decir, coge una práctica. Este de aquí que hemos hecho es un buen ejercicio para la apertura del camino. Vamos a hacer ejercicio para flexibilizar nuestra columna lateral. Para eso, colócate en posición de cuatro apoyos, vamos a hacer el gato vaca. Algunos igual a veces que ya. El gato vaca es un buen ejercicio para flexibilizar toda nuestra columna vertebral, para que esos momentos del día a día que nuestras emociones se quedan enquistadas puedan salir de forma flexible y ser canalizadas por nuestro eje central. Entonces inhalamos el vaca sacando el pecho y exhalamos encorvándonos como un gato en el parado. Puedes poner los pies en flex o apoyarnos en el pie. Continúa a tu ritmo con este movimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música Y desde aquí lo que vamos a hacer es ir hacia adelante con las manos y los pies van a ponerse en una plancha, como si fuésemos una tabla, activando la plome, mantenemos aquí. Y nada, y exhala, bajamos los codos y nos mantenemos en plancha. Y nada, y exhala, bajamos las rodillas, pienso y venda. Y desde aquí, mirada, abre tu pecho en una cobra. Si es más sencillo, puedes quedarte en las 5, que sería apoyando los codos en una misma línea que el hombro. Y nada, y exhala, con el perro que viene hacia abajo, en esta posición. Y nada, y en la exhalación, quizás tus piernas con un saltito y sienta. Bien. Desde aquí, vamos a hacer un cierre de esta pequeña gráfica intensa, sobre todo para la relajación. Y para ello, vamos a cantar un mantra que se llama Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor Gurudev Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor. Om Namor Gurudev Namor Gurudev Namor. Y sentiendo esta vibración en tu corazón, la vibración de amor, de paz, puedes enviar toda esta energía a tu cuerpo físico y a tu cuerpo energético y a tu cuerpo psíquico como dice la TNDR el cuerpo energético es lo que une lo físico con lo psíquico desde ahí puedes imaginar una luz en tu corazón una luz de amor, de ilusión de alegría escuchando esas emociones que vienen cada día te invito a abrir los ojos despacito dibujar una sonrisa en tu cara y agradecer agradecer que estás aquí y ahora hoy estamos vivos nos inspiramos nuestras células también queremos hacer lo posible que podemos hacer muchas cosas para desmontar nuestro sistema inmunológico entre otras cosas y ganárselo